Y ahí te va Raúl Contreras, hasta el marito California primo Al barrio de los malditos, vengo a ver a una mujer Para darle de besitos y robarle su querer Aunque me ladren los perros, a mí no me han de morder Cuando pase por el puente, le pregunte yo a mi amor Como no le temo a nadie, ni me falta a mí el valor El que quiera a mi morena, que me pida de favor Los amigos de tu hermano, me quisieron asustar Me encontraron en la calle, me invitaron a tomar Pero me hicieron los puños, porque no pudieron más Me dicen el rancherito, pero no me llamo así Donde se me hacen las pinto, porque yo no soy de aquí Yo vengo de Corpus Christi, del barrio donde nací Se me dice el rancherito, del barrio donde nací Yo vengo de Corpus Christi, del barrio donde nací No me dicen el banco, no me tienen elingerito, pero no existe